Hola amigos de YouTube, soy Shadon y así es chicos, el personaje de K ha sufrido algunos cambios en esta actualización y en este vídeo vamos a ver en qué consisten esos cambios Y bueno chicos, comenzamos el vídeo con lo que sería el personaje de K Vamos a ver cómo estaba anteriormente su habilidad, nos mencionaba que los puntos de energía aumentaban a 50 o sea que podíamos generar hasta 250 Nos decía que nosotros y los aliados recuperábamos o convertíamos esos puntos de color amarillo a vida en un 500% más rápido o sea 5 puntos de vida cada segundo y recuperábamos 3 puntos de energía cada segundo, eso a nivel máximo Actualmente al mismo nivel máximo solamente podemos aumentar hasta 220 puntos de energía Convertimos de 5 ahora a 6 puntos a nivel máximo y cada 2 segundos estamos recuperando 3 puntos de energía, estos puntos de color amarillo Aquí ya lo estamos viendo en un ejemplo, del lado derecho tenemos como era antes de la actualización y del lado izquierdo en la presente actualización Aquí le vamos a meter un poquito de producción para que vean un poquito más rápido cuál sería la diferencia Prácticamente es el doble, porque pues ahorita está tardando 2 segundos en tener 3 puntos y anteriormente 1 segundo Entonces la diferencia pues sí termina siendo un tanto abismal Aquellas personas que como yo jugamos con K Si podemos notar este cambio Que no es el fin del mundo, hay otras opciones, más adelante las vamos a manejar Pero ese sería el cambio Aquí de lo que sería el lado izquierdo como estaba anteriormente pues ya casi llena los 250 puntos de energía Y del lado izquierdo aún continúa como límite recordándoles que es 220 En ese caso también nerfearon lo que sería al personaje de K Listo, ahí ya terminamos de llenar lo que sería la barrita de energía en ambos casos Y vamos a ver ahora la recuperación de vida Como les mencionaba, antes en la actualización era 500% O sea 5 puntos de vida por cada punto de estos de estamina Y en la presente actualización son 6 puntos Ahí sí mejoraron un poquito lo que sería el personaje de K Que ahora bien, si hablamos del Battle Royale Mira, en cuanto te avientes del avión y caes al piso Pues ya generaste un poco de puntos de estamina, puntos de energía Así que no le veo tanto problema Además que tenemos otras opciones como los honguitos Que hay muchísimos en el mapa Que dependiendo del nivel es la cantidad de estamina que te van a dar O sea que hay muchas opciones Vale, ahí ya con eso terminé de llenar la barrita Tenemos también lo que sería pues obviamente los inhaladores Que si bien no te terminan dando tantos como uno quisiera Tantos puntos, creo que en determinados momentos pues te pueden salvar lo que sería la nacha Y está muy bien, también tenemos personajes como por ejemplo Miguel Que cada vez que derribamos a un oponente Pues estamos generando de estos puntos de color amarillo Y no solamente personajes sino también tenemos mascotas como Lutrino Que al utilizar botequines pues también estaríamos generando algunos cuantos puntos de energía Estos puntos de color amarillo Así que bastante bien Y también tenemos aditamentos como por ejemplo la fogata O sea que tan mal, tan mal No está el personaje O no nos podría afectar tanto lo que sería ese Ese nerfeo En cuestión de duelo de escuadras Ya también hay muchísimas opciones Desde lo del nuevo aditamiento de la fogata Que nos da puntos de vida Nos da puntos de energía Una muy buena combinación También tenemos la opción pues bastante fácil De comprar honguitos en lo que sería la tienda Que en determinado momento si puede ser complicado Pero ya después pues creo que si nos alcanzaría la economía Y con dos desde mi punto de vista es más que suficiente También tenemos lo que sería el personaje de Miguel Que junto con K Junto con lo que sería Justin Bieber Puede ser una muy buena combinación Y podrías evitar esto de que se tarde la conversión de puntos de energía Y obviamente también tenemos lo que sería el bazar secreto Que nos estaría dando pues llena O nos estaría llenando estos puntos Así que a grandes rasgos Si nerfieron al personaje de K Pero si tenemos otras opciones Para a lo mejor Superar Superar lo que sería este nerfeo Entonces chicos Ustedes háganme saber en la caja de comentarios Que les parece En lo personal Si sentí lo que sería un poquito Esto de la generación de puntos de energía Pero me gustó que al menos Le aumentaran la velocidad de conversión A puntos de vida Así que chicos Ustedes háganme saber en la caja de comentarios Que les parece Y sin nada más Nos vemos en un próximo video Bye bye